La crisis humanitaria que sufre el Alto Baudó desde finales del 2019, tal como lo alertó la Defensoría del Pueblo, viene agudizándose con el pasar de los días. La disputa entre los grupos al margen de la ley por las rutas del narcotráfico mantiene en el medio el conflicto a las comunidades afro e indígenas. Vemos de que allá hubo una compañera indígena que falleció porque el combate fue ahí prácticamente en la comunidad. No pueden salir a buscar la comidita en la finca, entonces eso nos preocupa y cada día, por ejemplo, para llevar los mercados hacia las comunidades no es fácil. Entonces aquí sí pedimos por eso al Gobierno Nacional, no sé, a través de apoyos. Desde la iglesia en Piedepató, cabecera del Alto Baudó, los obispos de la diócesis de Quibdó, Ismín Atadó y Apartadó enviaron un mensaje al Gobierno Nacional para que se busquen soluciones a la emergencia. Para pedirle con claridad, con contundencia al Gobierno Nacional que mire definitivamente estas tierras del Chocó y específicamente esta subregión del Gobierno, no podemos seguir arrastrando una historia de olvido, de desprecio que alimenta la violencia, la muerte, con todo lo que hay alrededor de nutrición. En fin, hace dos días una hermana nuestra en Verandóvida murió precisamente por el enfrentamiento entre los grupos del ELN y los grupos paramilitares. Hacemos un llamado de atención a estos grupos para que paren, por favor, miren el sufrimiento de nuestras comunidades y al Gobierno Nacional para que efectivamente haga lo propio para que nuestras comunidades vayan resurgiendo. La iglesia quiere colaborar, quiere acompañar, pero le corresponde al Gobierno Nacional, al Gobierno Departamental y a los gobiernos locales hacer lo propio para que estas comunidades se encuentren en el camino de la redención. De acuerdo con los datos oficiales de la Unidad para las Víctimas en la zona norte del Alto Baudó, hay 24 comunidades en emergencia, entre ellas Moamía, que se desplazó en los últimos días y las otras 23 en confinamiento, y 21 comunidades más latentes a desplazarse. Son comunidades cercanas, o sea, que están afectadas directamente, pero ahí en esa región hay más de 4 mil personas. Por ejemplo, la comunidad que queda más arriba de Mía Coda Central, Santa María, que es una población casi de mil personas, entonces, hay muchas comunidades indígenas ahí, entonces todos están afectados prácticamente. Entonces, la preocupación de nosotros es que en este momento, incluso ya dijeron esta mañana, que hay riesgo de desplazamiento masivo hacia la cabecera municipal, o sino más bien buscan un sitio de pronto para declarar como refugio humanitario. Entonces, eso a nosotros prácticamente no hay garantía, no hay garantía para seguir viviendo prácticamente nuestra comunidad y la población ha manifestado de esta manera, y por eso necesitamos apoyo del gobierno. Por el último combate entre el ELN y el Clan del Golfo, cinco comunidades indígenas ya llevan cuatro días sin alimentos ni medicinas. Los compañeros pueden venir hacia abajo, de pronto en busca de comida, pero entonces ya no dejan subir. Eso es la preocupación y realmente no sabemos quién nos da la mano y por eso precisamente decimos al gobierno de que realmente necesitamos comida ya. ¿Y quiénes no nos dejan subir o no quieren nos dejan la mano? Pues aquí, pues los actores armados pues están controlando la región, la subida y por todo lado, ¿no? Entonces ese es el problema. ¿Y ustedes también, pues como no saben, sienten miedo, que creen que están en medio de toda esa disputa? Pues claro, es que toda la comunidad, la zona está tensionada, está bajo zozobra, digamosle de que precisamente como es una zona selvática, el riesgo es eminente en este caso de cualquier desplazamiento, pero también de pronto puede que haya más fallecimientos o muertos, a través de enfrentamientos. Desde que se declaró la calamidad pública, la alcaldía adquirió 900 mercados, pero tiene dificultades para transportarlos a cinco comunidades confinadas. La unidad para las víctimas también solicitó ayudas para otras cinco que están en las mismas condiciones, pero al norte del municipio. Andrea Estrella Oliva, CNS Noticias.